Hola que tal amigos, aquí les presento los pupilentes Fresh Lady Rihanna que son unos lentecitos nuevos que andan ahí por la red de los cuales no hay muchas fotos ni video así que me decidí a comprarlos para subir la reseña y pues se ven así más o menos esto es Fresh Lady Rihanna al parecer son réplicas o dupes o dupes de unos que andan por ahí de los FXIs no son exactamente iguales pero son parecidos llevan la misma intención, el mismo diseño y la verdad a mi no me parecen naturales no son nada naturales pero son lindísimos o sea son como para colección no sé si sean para cosplay o para maquillaje pero creo que también podrían ser para eso se me hacen lentes que si se ven como si estuvieran pintados a mano se me hacen un poquito digamos extravagantes, exagerados pero siguen siendo lindos miren, les voy a mostrar como se ven aquí de cerca en un ojo este es el diseño la verdad también tengo que decirles que tienen muchísimo efecto túnel eso sí es cierto no veo borroso pero mi vista periférica es súper reducida el efecto que da es como si estoy viendo a través de un tubo como si ustedes no sé si han visto no sé si han mirado a través de un tubo de esos de la tubería normal ese efecto de túnel ese efecto tengo súper reducido o sea alcanzo inclusive a ver el color amarillo de lente y mi visión es como un pequeño círculo enfrente nada más y la vista periférica no existe entonces para que lo tomen en cuenta siento que no son lentes que se podrían usar todo el día pero definitivamente para fotos son lindísimos a mí me gustaron en lo personal se me hacen muy muy llamativos y esto es Fresh Lady Rihanna de hecho tienen un fondo blanco los lentes entonces esto hace que la pintura que traen enfrente pues sea igual de notaria en todos los colores de ojos y si es un lente un poquito grueso no es incómodo pero si es un poquito grueso tipo Halloween y así es Fresh Lady Rihanna me escriben en los comentarios que les pareció si les gustó o no les gustó que opinan y aquí les dejo otro acercamiento del diseño Fresh Lady Rihanna les mando saludos a todos chao 融 Haelas pic management hay un exterminio o Gracias.